la cultura iraní se caracteriza por una inmensa variedad de artes que han cruzado e inspirado a diversas culturas del mundo gracias a su particular forma de plasmar la realidad y las alfombras iraníes son todo un arte que han ido perfeccionando desde sus orígenes en la antigua persia hace miles de años hola qué tal el día de hoy les doy la bienvenida a la biblioteca pedro borges y impera del museo nacional de las culturas del mundo soy gabriel florentino y el día de hoy vamos a conocer algunos libros para poder profundizar más sobre estas piezas tan maravillosas de esta cultura irán se distingue por la elaboración de las alfombras más peculiares y vistosas que hay en el mundo y desde su origen los tapetes persas han pasado por un largo camino y han logrado beneficiarse gracias al intercambio milenario entre diversas culturas pues los persas no eran los únicos que elaboraban alfombras sino todos los pueblos que hoy en día se conocen como irán podemos decir que las alfombras son el alma de todos los hogares iraníes sin importar su clase social ni su religión porque sobre ellas se come se duerme y se vive en tesoros perdidos persas de vladimir lou konine podemos hallar una infinidad de objetos provenientes de los orígenes de irán entre ellos hay datos sobre algunas de las alfombras más antiguas que aún se conservan y de las cuales se puede destacar su composición diseño y uno de los elementos característicos como es el medallón central una figura usada usualmente también en cubiertas de libros y para el decorado de manuscritos antiguos también se describen las alfombras de jarrón mismas que se distinguían por su gran tamaño su variedad e intensidad de color con diseños de flores y árboles con patrones estilizados los cuales podemos encontrar en muchas de sus pinturas por otro lado en arte persa de román gishman podemos apreciar como los antiguos persas pasaron de desarrollar alfombras con detalles simples a complejos diseños llenos de vida y color pues la influencia de irán en otras culturas del mundo es más grande de lo que hubiéramos imaginado ya que incluso países como china y japón se ha inspirado en los diseños persas para la creación y el adornado de muchos objetos de uso cotidiano y por supuesto en la cuestión artística finalmente en la era dorada del arte persa de shayla erkambi seremos testigos de la época en lo que los antiguos persas se desarrollaron en su punto más álquido mismo que se extendió desde el cuarto milenio antes de cristo hasta mediados del siglo 7 de nuestra era hablamos por tanto de más de cuatro mil años que incluyen las obras realizadas antes de que la población iraní se convirtiese en la religión musulmana por eso mismo las alfombras iraníes son piezas centrales que generan espacios confortables y bellos en los que se conjugan saberes milenarios en estas alfombras se pueden encontrar una infinidad de formas colores diseños imágenes e incluso poemas como el siguiente fragmento que fue plasmado en una alfombra real ven que la brisa de la primavera ha renovado la promesa de la ladera la hierba sigue lamiendo la leche de los labios de la nube y esos bigotes verdad brotaron alrededor de su rostro como en el labio de un adolescente las damas enclaustradas de la pradera aparecen hoy como si fuera una boda de sus hijas si no porque la esfera celeste hizo brotar el amanecer de la rosa con colorete en su mejilla visitar nuestras redes sociales estamos en facebook y en youtube y también puedes buscar más información en nuestro catálogo en línea que está en bibliotecas punto in a punto go punto mx también te invitamos a la biblioteca pedro bosch y impera del museo nacional de las culturas del mundo y esperemos te haya gustado el vídeo eso es todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima y